Hoy tendrán la oportunidad de escuchar la historia de Astrid Rivera, periodista de Univision. Todavía la sociedad no está preparada para que tú cuentes ese tipo de cosas, porque lo primero que hacen son los señalamientos, estás bajo un escrutinio. Mis papás me llevaban a casa de una bisabuela a que nos cuidara, y un tío de mi mamá en ese lugar abusaba sexualmente. Nadie, yo digo también, no hay nadie que tiene el derecho de robarnos nuestra inocencia. Yo comencé a sentir culpabilidad ya de adulta. Yo me tuve que perdonar y tuve que perdonar a esa niña, porque yo pensé, ya de adulta cuando me comencé a recordar, pensé que había sido mi culpa, lo cual no es cierto. Mi mamá sí tenía conocimiento de eso y también cayó por la razón que fuera. Tú tienes que asumir tu responsabilidad, así como yo estoy asumiendo mi sanación. Esto no tiene nada que ver contigo, esto tiene que ver conmigo. Nuestro proceso de sanar el trauma siempre es como revivir lo que uno vivió cuando escucha a otra persona, a otra mujer, a otra niña, en mi caso otra niña, contar lo que le pasó. Por eso es muy importante que busquemos ayuda en esos momentos donde estamos recordando una experiencia traumática para poder procesar eso y entender lo que pasó. Un hijo no te va a contar algo si no siente que es un espacio seguro, si no siente que le vas a creer, si no siente que le vas a apoyar. Mi nombre es María Truza y yo, como muchos de ustedes, soy sobreviviente del abuso sexual a la edad de nueve años. Pero hoy estoy aquí, rompiendo el silencio, reescribiendo mi historia y diciendo no más. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro segmento de inspiración en nuestro talk show, Yo Digo No Más. Hoy me siento muy afortunada por tener la oportunidad de entrevistar a una mujer que admiro inmensamente. Ella es periodista y productora de Despierta América en Univisión, Astri Rivera. Astri, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar con ustedes y especialmente por el tema que vamos a tratar, que yo sé que va a servir de mucha ayuda para las mujeres y para las niñas allá afuera. Y los hombres también, Astri, porque lamentablemente los hombres también son abusados. Pero Astri, vamos a conocerte un poquito. Yo sé que eres una mujer que ha roto límites. Eso me encanta. Yo dije, yo dije en mi vida, mi meta es romper los más límites que yo pueda. Y veo que tú has hecho lo mismo. Empezaste en el sector militar. ¿Qué te inspiró a llegar allá? Bueno, yo creo que muchas veces nosotros tomamos decisiones por necesidad, más que bien por gusto o porque queremos hacer algo. Obviamente, pues, estábamos pasando una situación súper complicada en mi casa. Yo vengo de una familia que, bueno, la parte militar no era ajena para mí porque tenía tíos. Tengo primos que todavía son parte de la milicia de los Estados Unidos, especialmente del Army. Y mi papá también estuvo en la reserva de los Estados Unidos. Entonces, cuando tuvimos una situación muy difícil, yo siempre me había dicho desde pequeña que yo iba a tener una carrera en periodismo y que yo iba a estudiar periodismo. Y a mi papá no poder pagarme por la universidad y yo verme en esa necesidad de poder pagar por la misma, ahí es cuando deseo entrar al Army. Ya yo sabía a lo que yo me iba a exponer. Yo sabía, de alguna manera, pues, todo lo que encerraba estar en el Army porque, pues, conocía de antemano y de primera mano con mis tíos y mi familia, como mencioné. Y entonces, pues, un día me levanto y digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir al Army. Y así fue como lo hice. ¡Guau! Y después de eso, duraste ocho años en la carrera militar. Yo sabía que eso iba a ser solamente un periodo corto en mi vida para lograr lo que yo quería, que era poder terminar mis estudios para luego ejercer como periodista. Y ya tienes más de diez años de periodista. ¡Bilingüe! Me estoy preparando para eso. Creo que hay que, tiene que existir cierta preparación porque, obviamente, pues, yo nací y me crié en Puerto Rico donde mi primer idioma es el español. El español lo hablo todos los días. Trabajo en una cadena donde para nosotros mantener el lenguaje del español es importante. Pero, de todas maneras, no hay siempre tiempo para aprender y para poder, pues, no pulirse en las áreas que uno sabe que todavía le falta, ¿no? Yo te entiendo. Astrid, yo tuve la oportunidad de recibir un video que llegó a mí porque tú decidiste en la televisión contar lo que pasó en tu niñez. Cuando yo vi el video me tocó profundamente. Obviamente, yo como una sobreviviente puedo conectarme contigo y verte llorar. Sentí tus emociones. Yo sé que romper el silencio es algo extremadamente difícil. ¿Qué te inspiró a romper el silencio? Fue un día que nació. Estábamos justamente hablando de un caso de una niña hija de un artista donde a este hombre le habían dado 19 años de cárcel por él haber abusado de su hija. Esta niña que en ese momento anteriormente tenía 8, 9 años, ya tiene 14. Entonces, ella, pues, tuvimos la oportunidad de poner en nuestro programa una parte donde ella habla de lo que ella sufrió. Y yo me identifiqué mucho con ella porque parte de nuestro proceso de sanar el trauma siempre es como revivir lo que uno vivió cuando escucha a otra persona, a otra mujer, a otra niña, en mi caso otra niña, contar lo que le pasó. Y todavía la sociedad no está preparada para que tú cuentes ese tipo de cosas porque lo primero que hacen son los señalamientos. Estás bajo un escrutinio. Pero como ya yo venía varios meses trabajando con ese trauma y esa parte de sanación, yo sabía que yo hablando no solamente iba a sanar yo misma, iba a contar una verdad, iba a comenzar a tener la mejor versión de mí, que al final del día eso es lo que yo siempre he querido, sino también iba a poder ayudar a otras personas que probablemente no se habían atrevido a hablar. Y con mi testimonio lo iban a poder hacer. Y yo creo que esta entrevista también sirve para eso, para que la que todavía siente que no ha hablado y está preparada lo haga. Porque yo siempre digo, hay dos cosas aquí. Si tú estás preparada para hablar, hazlo. Y si no, no te sientas presionada. ¿Por qué? Porque al final del día tampoco queremos que digas algo en lo cual tú no estás preparada porque eso puede dañar tu proceso de sanación. Y eso no es lo que queremos. Sino lo que queremos es que no vuelva a pasar. Lo que queremos es romper ciclos de personas y también tener información para criar a generaciones de manera diferente. Criar a niñas y a niños que si les pasa algo se atrevan a contarlo, se atrevan a hablarlo. Y también criar niños y criar niñas que no se conviertan en abusadores o violadores. Rompiendo las cadenas del abuso sexual. Eso es lo que estamos haciendo y yo digo nomás. Y tú estás contribuyendo. Muchas gracias. Hay una pregunta que yo pregunto a todas las personas que he tenido la fortuna de entrevistar. Y es, ¿qué pasó contigo? ¿No puedes contar lo que pasó en tu niñez? Obviamente son procesos que si me hubieses preguntado hace cuatro o cinco años no hubiese podido responderte. Porque verdaderamente también dentro del proceso del trauma yo olvidé muchas cosas. Y las fui recordando a medida que otras mujeres hablaban. Y especialmente con el movimiento Me Too. Cuando comenzó el movimiento Me Too yo leía cosas y comencé a acordarme de cosas. Bueno, cuando yo tenía siete años, hasta los ocho, mi mamá siempre, mis papás me llevaban a casa de una bisabuela a que nos cuidara. Y un tío de mi mamá, pues en ese lugar, pues abusaba sexualmente. Entonces no quisiera entrar como en detalles porque no vienen al caso, son detalles muy fuertes. Pero sí me puedo contar que abusaba. Que una niña de siete años, ocho años, donde sus papás creían que iban a un lugar seguro, a un lugar donde los iban a cuidar, a un lugar donde le iban a dar todo el amor del mundo, pues por una parte tenían todo el amor del mundo de una bisabuela, pero por la otra parte, pues le rompían la vida, como yo siempre digo, el alma en ese mismo hogar. Y entonces era un proceso complicado porque era como que los tengo que seguir queriendo, lo cual no es cierto, porque son mi familia, pero al mismo tiempo me están haciendo sufrir. Y siempre digo que si hay alguien que verdaderamente te ama, no te hace sufrir ni te rompe el corazón. Pero bueno, ya eso fue un proceso. Por eso me tocó vivirlo. Si me preguntan, que esta pregunta es la que yo me hago, si yo cambiaría eso de mi vida, pues yo te digo que sí. Siempre nos preguntan, no, yo no cambiaría tal cosa de mi vida porque eso me hizo fuerte, porque eso me hizo madurar. Yo sí, yo sí lo cambiaría porque yo no tenía por qué pasar por eso. Ni ninguna de las niñas ni niños que son abusados o las personas que son abusadas o acusadas sexualmente por otra persona, especialmente si es un familiar, tienen que pasar por eso. Nadie, yo digo también, no hay nadie que tiene el derecho de robarnos nuestra inocencia. Y como tú dices, es muy difícil cuando te rompen la inocencia. Y tú, la vida se te hace mucho más dura. Porque tenemos que empezar a reparar, venimos de una niñez rota completamente. El efecto, especialmente, tú estás hablando un año, esto estaba pasándote a ti y nadie lo sabía. Y como esa niña de siete a ocho años, ¿qué tú sentías cuando esto estaba pasando? Yo comencé a sentir culpabilidad ya de adulta. Yo me tuve que perdonar y tuve que perdonar a esa niña porque yo pensé, ya de adulta cuando me comencé a recordar, pensé que había sido mi culpa, lo cual no es cierto. Yo siempre me reprochaba de que por qué me había pasado. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero una niña de siete y ocho años no está pensando en eso. No debe estar pensando en eso. Pero yo en ese momento te puedo decir que las cosas que recuerdo y vienen a mi vida es como una parte donde el cuerpo humano reacciona a algo que te están haciendo y puedes reaccionar de una manera positiva, de gusto. Y esto yo lo hablé con mi psicóloga y todo y es importante también hablarlo porque es parte de que obviamente el cuerpo humano va a reaccionar de una manera positiva, pero al mismo tiempo sientes que lo que te está pasando no está correcto. Entonces es como una montaña rusa. Es como que esto sí o no está bien, no está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Y es más bien una parte de confusión. Yo sí olvidé mucho. Y yo también creo que lo mejor que me pasó fue que olvidé mucho. Yo tuve una infancia muy bonita. Yo tuve una infancia, aparte de eso, donde recibí mucho amor, es decir, mucha comprensión de la familia como tal, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos. Y entonces eso también dentro de esa niñez me ayudó a seguir adelante. Algo que es muy interesante que escucho de ti decir por primera vez, lo he escuchado, que en realidad es una bendición, porque si tú no lo recuerdas, no lo estás sintiendo. Cuando empiezas a recordarlo, lo estás sintiendo. Astrid, yo sé que en tu familia esto, obviamente, esto afecta a la familia entera. ¿Cómo esto ha afectado la relación tuya con tu madre? Bueno, en mi familia, mi mamá sí tenía conocimiento de eso y también cayó por la razón que fuera. Ella obviamente se sentía mal, se pudo haber sentido culpable y me pudo haber reprochado muchas cosas, pero ya como una mujer yo adulta y con la comunicación que tengo con ella, yo le dije varias cosas y en una de ellas fue tú tienes que asumir tu responsabilidad así como yo estoy asumiendo mi sanación. Esto no tiene nada que ver contigo, esto tiene que ver conmigo. Y parte de mi sanación es esa. Yo creo que es una gran oportunidad también para que si eso está incompleto en tu vida y tú no lo has sanado, tú también vayas y busques ayuda. Yo no soy la persona para ayudarte a sanar porque yo soy la víctima en este caso. Tú probablemente fuiste una víctima, pero yo también lo hice desde el amor y también le he dicho a mi mamá siempre que yo la perdono. Eso ha sido también una parte muy importante en mi vida para poder continuar es haberla perdonado porque ese perdón tanto es para ella, pero es mucho más para mí que para yo seguir adelante. Es mi mamá al final del día. Ahora en esta sociedad yo sé que cuando yo lo conté, muchas personas en mi familia decían, ah, pero si yo lo hubiese sabido yo hubiese hecho esto, esto. Pero la realidad es que muchas veces con la poca información que existía y con estos tabúes que existían, que todavía existen, pero estamos en un camino a romperlos, hay mucha gente que no sabe qué hacer en estos casos, que no cree que esto pueda pasar y más dentro de una familia. Entonces esa parte yo no la juzgo porque es muy fácil decirlo ahora, ah, pero yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello. Pero probablemente no. Entonces yo, la relación con mi mamá es una relación muy bonita, está bien y dentro de esa mejor versión de mí está una relación bonita con ella, ¿no? Algo que estoy curiosa, ¿qué ha pasado con tu tío? ¿Tu tío está vivo todavía? Sí, él está vivo. No pregunto mucho por él porque no tengo la relación que tenía antes. Él se mudó de Puerto Rico, vive acá en Estados Unidos, en otro estado. Y verdaderamente pues no tengo cercanía ninguna. Pero sé que ya es mayor, obviamente. Tiene que tener como unos 85, 86 años. Luego de lo que pasó, yo lo veía con frecuencia luego de eso porque como también bloqueé, pues no me acordaba. Pero ya de adulta digo que no, que esa persona no es parte de mi sanación y yo no tengo por qué relacionarme con esa persona. Y siempre digo, es que uno no se va a sanar donde se enfermó. Entonces yo prefiero evitarlo. Astrid, nosotros hacemos esta pregunta a todas las personas que entrevistamos también. ¿Qué tú le dirías a esa niña, a ese niño que está pasando por lo que tú pasaste cuando era niña? ¿Qué tú le dirías hoy? Yo creo que lo primero que yo le voy a decir es que no es su culpa, que lamentablemente lo siento mucho que le haya tocado vivir eso. Y que de alguna manera, aunque pensemos que no, podemos ir por la vida con el corazón roto. Pero que lo importante siempre va a ser tener la oportunidad de hablarlo y hablarlo con alguien donde ellos se sientan seguros, donde sepan que es un espacio seguro. Porque yo sé que a lo mejor ellos están diciendo, no le puedo decir a mi mamá, no le puedo decir a mi tía porque no me va a creer. Y yo creo que en ese aspecto es una gran oportunidad para especialmente nosotros los padres a que hablemos con nuestros hijos, a que le demos confianza a nuestros hijos, que nuestros hijos se sientan en total libertad de que si algo así le está sucediendo, te lo cuenten. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un hijo no te va a contar algo si no siente que es un espacio seguro, si no siente que le vas a creer, si no siente que le vas a apoyar. Pero eso lo tiene que crear, ese ambiente lo tiene que crear el papá. Te doy las gracias de corazón por unirte a nuestro movimiento Yo Digo No Más y nuestro talk show. Y juntas tú y yo decimos no más. Esto es nuestro signo no más. En nuestro segmento Desperto tenemos de nuevo la doctora Kimberly Alba. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien. Muy agradecida de estar aquí hoy. Tuvimos un show muy interesante hoy con Astrid. Y Astrid habló de algo que he escuchado por mucho tiempo desde que hemos empezado a hacer el show de Yo Digo No Más. Y esto es que no me recordaba por años y años. ¿Cómo es posible que podemos bloquear completamente un abuso sexual? Recuerda, María, que el cerebro hace todo lo posible de mantenerte seguro y a salvo. Entonces, en un momento de un abuso sexual o cualquier otro trauma, lo que pasa es que el cerebro se apaga en ciertas funciones. Y esas funciones son de memoria, de percepción y de control motor, como mueves tu cuerpo. Y lo que pasa es que también cuando se apaga, como se apaga la función de memoria, no se puede recordar. Y mucha gente vive años como Astrid sin recordar. Y eso también es parte del cerebro manteniéndote a salvo. Para ella, se siente que fue una bendición por un lado, como que ella no se recordó, porque en realidad ella no estaba sintiendo el dolor que ella empezó a sentir cuando se dio cuenta de que ella fue abusada. Y entonces, el efecto que tuvo en la familia con su madre también. Claro. El recordar es algo que se toma tiempo y puede salir de una forma inesperada. Sí, puede ser provocada por un recuerdo, una historia que es muy similar a la suya. Puede ser provocada hasta por un olor. A veces la gente dice que el sistema de olfato es muy conectado a la memoria. Entonces, un olor puede provocar la memoria también. Puede venir de repente. Y se puede sentir muy incómodo. Y por eso es muy importante que busquemos ayuda en esos momentos donde estamos recordando una experiencia traumática para poder procesar eso y entender lo que pasó. Otra cosa que también me halla muy interesante y lo he escuchado de nuevo, es que ella dice que a veces había como una culpa en ella cuando ella empezó a recordarse, porque ella había tiempo, esto pasó por el medio de un año, que ella su cuerpo sentía. Entonces, ella decía, ¿cómo es posible? Si yo sé lo que está pasando, ella se sentía que era mal. Pero ella todavía su cuerpo sentía. ¿Tú puedes explicarme un poco de esto? Sí. Es muy natural, ¿verdad? Somos humanos y nuestras partes de nuestros cuerpos responden al toque, especialmente la vagina y el pene, que son partes de nuestros cuerpos que tienen millones de nervios y sensaciones. Entonces, cuando ocurre un abuso sexual o cuando ocurre un toque inapropiado, lo que pasa en esos momentos es que el cuerpo empieza a responder, se empieza a provocar. Y puedes sentir hasta satisfacción, pero eso no quiere decir que te gusta, ¿verdad? Eso no quiere decir que lo provocaste o lo quisiste. Es solo tu cuerpo sintiendo un proceso muy natural de cuando está siendo tocado. Hay millones de personas que lamentablemente han sido abusadas cuando eran niños y ahora están viviendo con este dolor y este secreto. Y queremos que ustedes entiendan de que ustedes no tuvieron la culpa. De que aunque usted hubiese sentido, eso es parte de tu cuerpo. Eso es algo natural. Y no tienes que sentirte que tú fuiste cómplice. Es como si se sintiera que fueran cómplice de lo que pasó. Como que sí fue parte del consentimiento. Sí. De decir, sí, que no lo es. Absolutamente no lo es. Además de estos temas que estamos hablando, me he escuchado que no hubo penetración y porque no hubo penetración, entonces no es abuso. Háblanos de los diferentes, la diferente forma de hacer el abuso sexual. Porque creo que tenemos que clarificar esto siempre en este show porque hay una percepción que está muy errónea. Y es la percepción de que si no hay penetración, no hay abuso sexual. No puedes hablar de esto. Sí, y me alegra que estés haciendo estas preguntas porque muchas veces estos mitos pueden ser, pueden prevenir que alguien diga estoy siendo abusado. Porque piensan que mi cuerpo reaccionó o no fue tan mal, ¿verdad? Entonces hay una, hay varios tipos de abusos sexuales y violencia sexual que van más allá del toque inapropiado y que van más allá de penetración. Puede ser, y muchas veces empieza, esos tipos de abuso con demostrar cosas visuales que son inapropiadas como la pornografía o partes del cuerpo. También puede ser verbal, haciendo comentarios sobre el cuerpo de alguien o de un niño. Así usualmente empieza el abuso sexual. Y también puede ser, como tú dijiste, físico, tocando el cuerpo, penetración. Y todo eso es parte de la violencia sexual. No solamente la penetración es abuso sexual, ¿verdad? Y eso, todo lo que hace y lo que tiene en común es que disrupta la inocencia del cuerpo de un niño y le quita el control y el poder de su cuerpo a un niño. Y eso es el abuso sexual. Y algo muy interesante que yo he escuchado que tú has dicho en otras veces es que hay niños que enseñan como las banderas rojas de la forma que se expresan del sexo. ¿Tú puedes explicar un poco de esto? Porque eso puede ser una bandera roja, no como tú dices, no siempre, pero quizás puede ser. Sí, no siempre, importante decirlo. Sí, no siempre. Porque es muy natural y normal que los niños exploren sus cuerpos, ¿verdad? Pero también cuando vemos que hay un conocimiento más allá de exploración, cuando estamos viendo que los niños están actuando situaciones que nosotros vemos que son más sexuales o más mayor de su edad, eso es donde se convierte en una señal de abuso potencial. Y muchas veces en mi oficina lo que yo veo es muchos de estos síntomas donde viene un niño o una niña actuando estas situaciones sexuales y son asociadas también con pesadillas, cambio de humor, ansiedad. Y cuando todas esas banderas rojas están juntas, eso es señal de que quizás algo más allá está pasando de la exploración. Y si hay padres y madres que están escuchando, viendo nuestro show, ¿cuál es el consejo si ellos están escuchando esta bandera roja que tú estás describiendo? ¿Qué tú le aconsejarías que hicieran? Pregúntele a sus niños si alguien los ha tocado inapropiadamente. Use las palabras de los cuerpos, de las partes del cuerpo. Pregúnteles directamente. Y si no son capaces de dar ese conocimiento verbal, favor de llevarlos al pediatra o a un doctor clínico, psicólogo clínico, donde le pueden hacer una evaluación. Es mejor tomar acción y pueda ser que no, pero pueda ser que sí. Y puedes estar salvándole la vida a tu hijo o tu hija. Doctora, como siempre, su conocimiento y todos sus consejos y esta guía es para nosotros una bendición. Queremos darte las gracias de nuevo por unirte a nuestro movimiento y decir no más. Conexión con nuestra niña o nuestro niño interior. Esa es la reflexión del día. Quiero compartir con ustedes, como vieron en el programa, que Astrid tuvo que conectarse con su niña interior para poder entender lo que estaba pasando en esa etapa de su vida. Y yo estaba pensando cómo tenemos esta niña, para mí, esta niña interior, donde me da superpoderes, pero a la misma vez hay debilidades que tenemos que reconocer. En mi caso, mis superpoderes es poder tolerar el dolor. Pero a la misma vez, si yo no tengo conocimiento de que eso existe, de que esta niña, la resiliencia, la puede convertir en algo que me puede afectar a mí directamente, va a ser una debilidad. Y es por eso que es muy importante reconectarte, tratar de recordar qué ha pasado con tu niñez. La niñez es parte de tu subconsciencia. Y dicen que el 95% de tus acciones vienen del subconsciente. Entonces, son 5% que es con la conciencia. Por eso, estar curioso, preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy actuando de esta forma cuando sientes que no quieres ser de esta forma? Entonces, ve a tu pasado, reconectate con la niña o con tu niño y empiezas a tener una vida más libre. Vamos a reflexionar y a reconectar. Hemos llegado al final de nuestro talk show, Yo Digo No Más. ¿Qué oportunidad tan grande hemos tenido de escuchar la historia de Astrid? Es una mujer que ha roto límites inmensos, pero uno de los límites más grandes es poder romper el silencio y decir su historia de abuso sexual a la edad de 7 años. Gracias, gracias Astrid, por tener ese valor y venir a unirte a la familia de Yo Digo No Más. También queremos darle las gracias a Luis Capelli por crear este espacio donde estamos creando magia. A nuestro equipo de producción, gracias por el apoyo y a todos ustedes por darnos su tiempo y unirse a nuestra familia de Yo Digo No Más. Y yo sé que ustedes están preguntando cómo pueden unirse al movimiento, ayudar a este movimiento que está rompiendo las cadenas del abuso sexual. Pues le voy a decir, primeramente, suscríbanse a nuestro talk show. Simple y llanamente con eso pueden ayudarnos muchísimo. También quiero invitarlos a que vayan a nuestra página web y pueden donar, comprar los productos de Yo Digo No Más y a la misma vez donar comprando el libro de Yo Digo No Más. Necesitamos su ayuda. No podemos con este monstruo solo. Todos unidos podemos decir No Más. No podemos commandar lo que just diles. No podemos cántuncer al coronavirus sin alcohol. No podemos permitir este maestro que no saste su vida No podemos lograr o que todo el mundo. Más logras. No podemos记 organizationer. No podemos abordar lo que hacía eleral. ¡Suscríbete!